Música Cuando pareciera que todo ya está más calmado, ha salido a la luz una nueva información que de ser cierta no haría ninguna gracia a su destinataria, en este caso Shakira. Según ha informado el periodista español Roberto Antolin, la novia de Gerald Piquet tendría un apodo nada agradable para dirigirse a la cantante colombiana. Unas palabras que rozan la ofensa y se habrían creado después de que Shakira usara la frase tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. En la sección número 53 con Bizarrap, basándose en fuentes cercanas a la joven, los tres términos que supuestamente habría empleado con la barranquillera son vieja, bruja y menopáutica. Parece que ofendida porque a ella se le llamara mosquita muerta por entrometerse en la relación de Piquet y ella, ahora fue Clara Chía quien ocurrió a ese trío de palabras para dirigirse al artista internacional. El periodista además compartió que Clara Chía advirtió al exjugador de fútbol que ella no iba a hacer una aventura más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira. Es por eso que asegura el comunicador que Piquet le pidió al intérprete que sacara el comunicado de su ruptura. Esa versión de Antolin es solo eso, una versión basada en fuentes cercanas a los implicados. Dará esto para otra canción. Habrá que esperar. ¡Gracias!